Hola y bienvenidos fans del Leviagame, soy Leviator y estamos aquí en Overlord, continuando, donde lo dejamos, en el anterior episodio matamos al rey de los hobbits, al héroe de los hobbits, y vamos ahora a las colinas del sosiego porque aparece una misión que es que descubre una oleada de energía marigna, así que vamos allá a las colinas del sosiego a ver que está provocando la oleada de energía maligna, energía maligna, un doctor maligno, pues si, hay una oleada y hay que detenerla vamos a conseguir un poco de esto, siempre viene bien vale, eso lo tendrán que coger los de agua vale vale, pues vamos no, no, por aquí no por ahí, por ahí, vale la escorna del sosiego es por ahí venís o qué en el anterior episodio matamos al hobbit ese que nos dio todo asco porque fue horrible Y muy difícil de matar ¡Hala! Has encontrado un portal en las coñas del sosiego Los dioses se han apiadado de estos pobres peones Nos han dado una forma de escapar del siniestro Overlord Debe de ser un pasaje a los cielos ¿Nos van a dar alas? Quiero alas ¿Tienen alas? Ojalá que tengan alas ¿Qué decís? Librémonos de este Overlord, asesino de ovejas y destructor de calabazas Que se cultive él su comida Yo me voy al cielo donde me espera una aureola con mi nombre Y alas, que no se te olviden las alas Una vez yo tenía... ¿Y si me meto qué pasa? Ahora te mueres instantáneamente Lo que te deja hacer es romper el templo Ahora vamos al cielo Oigo, que cara de éxtasis, joder Que guay Es el cielo Ah, es el infierno ¿Es el DLC? ¿Es el DLC de Rising Hell? Puede ser Puede ser Puede ser que sea el DLC de... Parece que esto no es tan celestial Sí, debe ser el DLC de Rising Hell Uh, vale Si apareció ahora, ¿será porque podemos completarlo ahora? Es el DLC, eh, de Rising Hell, seguro No estábamos intentando escaparnos De verdad No estábamos intentando escaparnos De verdad Sí, pues este es el DLC Sí, pues este es el DLC Los seres son espectros Espíritus de los muertos malvados Anda, por ahí veo algún viejo amigo de parra Vale, pues que guay El DLC El DLC No sé cómo de largo será Supongo que no mucho Recuerdo cuando apareció uno en la pila de estiércol El bug No se llevó ¡Hola! ¿Habéis visto ese bug? Puede ser Tiene que seguir investigando ¡Mira! ¡Mira el dinero! ¡Mira el dinero! Cuando sale me dice que tengo como billones Y luego se reduce Mira, a ver que me dé dinero A ver Mira Ahora no Vale, por Dios Oh, aquí están los tres tipos Aquí probablemente habrá que venir cuando sea más fuerte Ah, no, son de transporte Son de transportadores, ¿no? Bueno, no sé De momento los tengo al completo ¡Horreo! ¿Para atacar? Vale De momento no ha muerto ninguno Seguimos No, no sé Si veo que es muy difícil Lo haré más tarde Pero O sea, este es el DLC Rising Hell, supongo, ¿no? Por aquí Estoy sudando como una oveja en el mercado Eso ha sido bueno Vale, he perdido un esbirro Nada, por un esbirro no pasa nada Una oveja ¡Eh! ¡Hobbits! ¡Oh, Dios mío! Han vuelto ¡Oh, la oveja la mala! ¡Dios! Eh... ¿Aquí para qué? ¡Señor! ¿Qué me ha dado? ¿Magia? Esto es para volver, ¿no? Vale No, 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 no No me interesa A ver si mando a uno Vale, no Voy a decir Explotan las ovejas ¡Algunas explotan! ¡Volved, volved, volved, volved! Vale, no he conseguido Que vuelvan a tiempo ¡Ostras! ¡Me la han liado las ovejas! Vale, estos son los de fuego No, estos son los de fuego No debería poder invocarlos Los de fuego sí que los tenía liberados, ¿verdad? ¡No! Como que algunas son reales y otras no No, da igual Eh, os veo, veo, veo Mejor que vengáis vosotros Vale, un momento Vamos a subir A por estos Mejor Vale Ya, ahora Ahora podemos bajar abajo Vale, un momento Vamos a romper la casa ¡Ay! Ala, casa rota Esta no está rota Sí, esta sí Esta es la que queda Y esta está todavía viva Vale, ahí Perfecto Llevan mi dinero ¿Puedo mandar más? ¿Para que vaya más rápido? No, hay un máximo de seis Esto es todo solo dinero, ¿verdad? Vale Vale, entonces no era por aquí Lo cual está bastante bien Vale, ahora llevan mi dinero Y ya es mío Si no estuviera ahí la oveja infernal Ahí Olé No, no era tanto Ahora vámonos Ahora vámonos Pues esto es de que sea el delete Vale Sus cadenas son más largas que las mías Vale Por aquí ¿Estos son humanos o los malos? Son humanos, ¿verdad? Vaya Bueno saberlo Oh, no se había visto Son fuertes No te pares No te pares Son fuertes los Los monstruos Pero no se puede hacer No sé si los puedo liberar o no Es que si le pego un hechazo Los voy a matar Así que Paso de ellos No importa Al final Todas vuelven Perdón por abandonar Jarana, señor Estaba trabajando En el campo Señor Y de repente Estoy trabajando aquí Porque ahora me achicharro Cala media Eh Estas son las rojas Si no me dejaba invocar De los rojos Vale Cojo bolas Porque luego Nunca sobran ¿Sabes? Aunque luego Parezca que sí Nunca sobran Están bien equipados Mis demonios A lo mejor esto es parte De la historia principal Pero Es el infierno O sea Yo estoy seguro Que debe ser el DLC Además Además ha aparecido En plan Y de pronto Esto Ah pero no es por aquí No, no es por aquí Como no hay mapa No, como no hay mapa No hay nada parecido A ver He ido He ido A lo mejor es en la No En la granja Aquí no es No te pares No te pares Se te cae Es pesado Sáqueme de aquí Lord Prometo que le adoraré Todos los días No sirve de nada Intentar matar a Melvin Volverá a aparecer Melvin Aquí es verdad Aquí si matas a la gente Reaparecerá Supongo Porque es el infierno Y tal Vale, pero por aquí no es Y por allí tampoco O sea Tiene que ser para atrás Por la casa de los hobbits Puede ser por la casa de los hobbits Que me ha dejado algo No, 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 no No, 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 no A ver si mato un tío ¿Qué pasa? Ya está Solo le da patadas O ve Pues vale No puedo matarlo Solo le da patadas A ver Hemos venido por aquí Y vamos a Vamos otra vez con los hobbits No sé Estoy sudando Como una oveja En el mercado Por allí Es que por aquí están los hobbits Pero por aquí no hay nada más Aquí no se puede pasar Ah, por aquí Este puente Vale, por aquí no habíamos venido Vale, vale, vale Es por aquí Hostia, puto miedo ¿Hay alguna que es mala? Ah, míralas Creo Que esto ha sido una mala idea Te quitarán las botas En un momento Les gusta empezar por los pies Cuanto os quedan Quedan esas Malditos medianos muertos Espera un momento Voy a regenerarme O sea, regenerar mis minions De pargo Tenemos 30 Y aquí es que no me deja Supongo que esos son los de fuego ¿No? No sé por qué no me deja Pero vale Me da igual No pasa nada Vale, sigue habiendo calabazas Algunas son malas Otras no Ah, no podéis subir ahí Vale Pues nada Atacad Ah, afuera Jopé Rompedla ya Vale Que no había No era una calabaza Era falsa Vale Los de agua Me hacen falta Los minions de agua Pero no están aquí Bueno No los tengo Entonces sí que debería pensar En hacer el DLF más tarde Porque No tengo minions Y no lo voy a Ah, es que no puedo seguir Necesito minions que sepan nadar Vale, pues nada Nos vamos a ir de aquí Nada, nada Pues nos vamos a la torre Y seguimos con la misión principal Vale, pues solo tengo que saber Que aquí está el Racing Hell Y ya está No pasa nada Cuando tenga todos los minions Pues ya lo completaré Como es completamente secundario Digo yo que Toda la Que tendremos Tendremos todo el tiempo Vale Entonces hay que ir aún así En las colinas del sosiego Y al pueblo Hay que hacer Busca la colmena Bermeja Escube más secreto A mujer misteriosa Investigar el servicio de castillo Llévate una querida Y entrate más en abismo Ese no puedo hacerlo De hecho sale así dibujado Es el DLC Vale Pues nada Vamos para allá Vamos para allá Y a ver que misión podemos hacer Porque había un castillo En el que podíamos ir Pero no puedo Pero no hay nada O sea Hay una zona que está igual parada Que no tiene ningún hueco Para pasar Entonces Si esto la reviso A ver si me había equivocado yo ¿Esto no lo había conseguido? En teoría Los rojos Los había conseguido Vale Esto está aquí Vale Vale ¿Y ahora qué? Por aquí huele No sabéis Cuidado Este es el único trozo De tierra Que hemos conseguido Salvar de los medianos Pero la cosecha Tardará unos meses Para entonces Ya estaremos muertos Aún quedan patrullas De medianos Nos hemos visto Ir a ese viejo taller Creo que tienen algo escondido Vale Busca el primer fundidor Vale Pues vamos por acá Vamos a hacer esta Más que nada Porque la tengo ya acogida Y no sé Por ir a algún lado Porque me pilla Porque es directo ¿No? Se oye el Elfos Ahora elfos Se ha vuelto loco Esto no es normal Te lo juro Ahora elfos He intentado cortarlas Quemarlas Pero no sirve de nada Magia élfica Nunca me gustaron Esos vagos De orejas afiladas Bueno Hay que matar elfos Busca la entrada A los bosques de los elfos Pues por allí será ¿No? Y por aquí estará Lo del taller Vamos a hacerlo Lo del taller Primero A este juego Le falta un mapa O algo Le falta aclaración De dónde estás Y a dónde vas ¿En serio? He atravesado eso He atravesado el puente Cuando no estaba caído Del todo En vez de ir por arriba Lo he hecho por abajo Estos Big Rips Amigos ¿Otra vez? Esto está aquí Ah vale Vale Entonces Esto es un atajo Vale Entonces Esto es un atajo Porque si no Algo habrán cogido ¿Verdad? Me voy a mierda Por aquí no es por donde vine La primera vez Sí Me cago en la leche Si esto es la primera zona Aquí está la granja Esta Vale Entonces el bosque De los elfos Está para el otro lado Vale 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 Pues vamos al bosque De los elfos Vale Esto estaría cerrado Y ahora es por allí A ver Si puedo abrir la puerta Ala No está creando Si, si Seguid matando Si por mí Total Son Bolitas gratis A las 42 bolitas Vámonos Se oye Música Super arcaica Super De religiosa Lo ¿Cómo se llamaba? Hostia ¿Cómo se llamaba la música de Acapela De los monjes? Gregoriano Gregoriano En honor a Gregorio No sé cuántos Vale Aquí está la granja Esta Aquí está el de fuego Es que no me deja cogerlo O sea Es el de fuego Pero no me deja pillar Creo que me he dejado Creo que tendría que volver A donde los hobbits Y pillar a los rojos Porque no me los da No me los ha dado O sea No tengo a los vermejos Me los dio Pero no me los dio O sea Los liberé Pero tendría que volver A la granja A los hobbits A liberarlos O algo Porque me dejé algún hueco O algo Ya volveré Ahora me da mucha pereza Pero sí Si tiene que ser eso A la fuerza Aquí Vale Aquí hay fuego Hacen falta los vermejos Pues me los debí Me los debí dejar Tienen que estar en la granja hobbits Vale Vamos a ir a por los elfos Y ya lo haré yo Por mi cuenta Es que si no Volver a la granja hobbits Es un peñazo Porque no hay forma De viajar rápido Hasta allá Por aquí Es un asco No hay forma De viajar rápido Allí O a lo mejor Ahora que no tengo 15 No Porque es que Si no Aún así Debería dejarme Creo yo Ahora que no tengo 15 Que tengo 13 A lo mejor me deja ahora No No me deja ¿Ves? No me deja sacar de ahí Nada Tengo que volver Donde los hobbits Y hacer algo Algo me dejé Porque los vermejos No me los dejan ¿Ves? Le doy al 2 Y no me pilla No me pilla los vermejos No sé por qué No lo entiendo Pero vale Parduzcas Parduzcas Los hobbits Joder Joder Que asco Otra vez No Joder No lo entiendo O sea No lo entiendo No sé por qué No me los ha dado Ya digo A lo mejor Me dejé algo Pero no No se me ocurre Que No me deja Cogerlo Eso desde luego O sea Está esto aquí Pero no me deja Pillarlos No es que haga falta Nada Es que simplemente No me deja Pues voy a volver Con los hobbits Los únicos medianos buenos Son los muertos Puto asco Pero bueno Hay que volver Al menos será rápido Nunca se fíe de alguien Que le llegue a la entrepierna En teoría es tan cerca O sea No están muy lejos Gracias por liberarnos Parduzcas Parduzcas ¿Están en venta Esos seres? Sí Total Son infinitos Es por aquí Ahí está Vale Ahí está La fiesta Hay que ir a la fiesta Vale No No vale 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 por aquí ¿Ves? Aquí hay para invocar Bermejos Pero no puedo invocar Bermejos Puedo invocar estos Me lo da como click Pero estos no Los rojos no Me faltaría Me faltará algún poder Seguro que al fondo De la granja Había una orbe O algo Que te lo coges Y te invoca A los A los rojos Como dejé el vídeo allí Porque ya me cansé Dejé el vídeo justo allí Y ya Pero no he aparecido allí Entonces algo me dejaría Pues vamos allá Es un asco Que no hagan más fácil El viaje rápido Al menos ya no hay fiesta ¿No? Vale ya no hay fiesta Todo esto está hecho polvo Gracias a Dios Nada pero esto Debería ser rápido Porque está todo muerto Y ya no queda El gordo ya murió Y tal O sea Los bermejos deberían estar Si hay un objeto Que te permite invocar Bermejos Tiene que estar aquí ya Tiene que estar aquí al lado De hecho por aquí no hay nada Bueno hay esto Pero Vamos a ver Subid por aquí De hecho es que es curioso Porque me dan objetos Me dan orbes De los bermejos Vale aquí murió el gordo Y lo dejé aquí Lo dejé aquí No llegué a liberar Para los bermejos Entonces Ahora sí que me deja Vale Vale Pero aún así Algo me tienen que dar Ahí ves Un ánima bermeja Ah No llegué a entregar Esta mierda Vale Vale Hace falta Todo bermejos aquí No la llegué No la entregué Entonces Seguro Pues que asco Vale No pues ya está Vale Bermejos Coge de eso Me venga No más Ahí ya Ya lo empujan Y ya Espera Dadme Todas las bolas rojas 0 de 10 He perdido al resto ¿En serio? Me los ha matado este Jope Vale Pues voy a reiniciarlos De hecho es que es verdad Me acuerdo de la cosa esa Pero no recuerdo haberla llegado a entregar Máximo 15 Pero si tengo 14 Si tengo 14 Bueno en fin En fin Bugs Bugs para que os quiero Muerte nuestro Mata nuestro ¡Hala! Jope Ahora o qué Es que el bicho este es muy fuerte La araña esa es muy fuerte ¿Comenzáis o qué? ¿Comenzáis o qué? De hecho me acuerdo que por aquí había Vale Una palanca Y Y rollos ¿No? Bueno Pues esto lo hicimos O sea Lo único que pasa es que no lo entregamos No muere esta bicho Este bicho Está rotísimo No es que no se quema Claro No se quema Requiere a los otros Esbirros Pero como no tengo ninguno de los otros ¡Hala! Oye Pero porque es tan fuerte Porque es tan fuerte Me refiero Ole, 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 ole Que me revienta Dependientemente de mis esfirros Que me va a matar Muere, hombre ¡Uy, bo! ¡Hostia, una bebida! ¡Hala, afuera! ¡No! Me pega la rata ¿En serio? Volver a la torre No Volver a la torre No No me fastidies Ostras ¡Qué asco, tío! Volver a la torre ¡No! ¡Bruh! Esto es una tontería Porque ya lo hice Lo que pasa es que ahora Lo tengo que repetir Por gilipollas Pues necesito despedir los normales También Diez vermejos Los otros normales Cocina de Melvin Me vuelvo Vale Vamos a terminarlo Si necesito lo de los vermejos El problema es que al final del episodio anterior estaba cansado Y lo dejé antes de coger el trasto ese Así que ahora me jodo y bailo, ¿sabes? Aquí no puedo sacar Ah, no Pues nada Avanzamos En teoría los orbes los mantengo, ¿verdad? Los 42 orbes que tenía los mantengo No lo sé No me acuerdo Si no, estoy en un problema En un grave aprieto Me quiero pasar de hacer igual a estas, pero no puedo Me persiguen demasiado Más o menos Vale, sí, sí que se mantienen Entonces no hay ningún problema Vale, hasta aquí hay que llevar la cosa esa De vosotros 5 No, de momento todos Vale, es que esto sí que le hacen daño Ahora aquí 10 Y de aquí 10 Pues ahora Los parduzcos Venid aquí y matad a este Vale Vale Y ahora Los bermejos Y de ahí ¿Qué te hay allí? Vale Ya controlamos Solo a los parduzcos Que les voy a decir Que me den todas estas pelotitas Y vuelvan Y ya está Matada esa Es que claro Las cucarachas esas No son Son fáciles Y las matas con Con minions Y dándole leche Pero con los de fuego Que no le hacen daño Porque el fuego No les hace daño Siquiera 51 de bermejos Toma ya Es que estos Como te dan una cada uno Pues Resulta bastante sencillo Vale Y ahora esto Ahora esto Este es más fuerte Pero eh Esta cucarachas Es muy fuerte Ostras La ha matado a dos Haciendo eso Da igual Ahora la mato Vale Pues sigamos Me he quedado con dos Es que debe ser aquí ya Seguro Vaya Míralo Pues ya está Si lo digo a saber Lo hago ya Pues es que no había entregado Llegamos aquí Era el final Pero no había entregado esto ¿Pero venís o qué? Ah Llevarlo Lo tenéis que llevar ahí ¿No? Vale Ya está Perfecto Ahora puedo invocar Bermejos Tío Ya está Podemos invocar Bermejos Gracias Ahora volvemos a la torre Y ahora podremos hacer Lo que no podemos hacer Lo que no podíamos hacer Que es ir a los elfos Y tal Bienvenido De hecho creo que lo vamos a dejar aquí Aunque sea un episodio más corto O sea De igual Lo vamos a dejar aquí Ahora ya podemos invocar Bermejos Esto podría haberme robado Y haber ido a los elfos Voy ganando títulos Voy ganando títulos Gracias Un saludo a todos Y hasta la próxima Adiós ¡Suscríbete!